Música Sueño que el aire está puro, no agobia tanto el calor Muy claras están las aguas, hacen reforestación Usan energía limpia, fuera petróleo y carbón El mundo debe moverse, con agua, viento y el sol La ONU reunida en España, buscando una solución Para la capa de ozono, rebajar la polución Comparticipan países, con gran contaminación Mientras la ciencia nos habla, de gran desertización Sueño que el aire está puro, no agobia tanto el calor Muy claras están las aguas, hacen reforestación Usan energía limpia, fuera petróleo y carbón El mundo debe moverse, con agua, viento y el sol No vale solo discursos, la sueca bien denunció Con las naciones más ricas, activaron planteación Los mares llenos de plásticos, fuego en Amazonia, horror Los ríos, unas cloacas, glaciares en recesión Sueño que el aire está puro, no agobia tanto el calor Muy claras están las aguas, hacen reforestación Usan energía limpia, fuera petróleo y carbón El mundo debe moverse, con agua, viento y el sol El mundo debe moverse, con agua, viento y el sol